No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero, la voz más alta de Miami, en Radio TV, Noticiero. Hola que tal amigos, que bueno que están con nosotros, bienvenidos a nuestra emisión noticiosa correspondiente este viernes 10 de mayo del 2024. Les saludo junto con nuestro realizador Julio César Alonso, mi nombre es José Luis Nápoles, muchas noticias que usted merece conocer. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal, todo y más en Radio TV, la radio del tercer milenio. Lo hemos estado comentando en los últimos días, el hijo menor del expresidente Donald Trump, estamos hablando de Barron, ha sido elegido como delegado por la Florida en la Convención Nacional Republicana. Iván Powell, presidente del Partido Republicano aquí en la Florida, ha dicho que el joven de apenas 18 años, estudiante de último año de secundaria, será uno de los 41 delegados de Florida en la Reunión Nacional, donde el Partido Republicano nominaría oficialmente a su padre como candidato presidencial para las elecciones generales de noviembre. Por otra parte, abogada defensora del expresidente Donald Trump acusó a Stormy Daniels de alterar lentamente los detalles de un presunto encuentro sexual con Trump en 2006, tratando en esa ocasión de persuadir al jurado de que no se le puede creer a un atestigo clave en el juicio que se le sigue al expresidente, por acusaciones de que pagó para suprimir noticias desfavorables. Los detalles de tu historia siguen cambiando, ¿verdad?, preguntó la abogada Susan Nichols en un momento. No, respondió Stormy Daniels. Ante el jurado, las dos mujeres intercambiaron críticas sobre lo que la abogada Susan Nichols dijo que era inconsistencia en la descripción de Stormy Daniels del encuentro con Donald Trump en una habitación de un hotel. Él niega que haya ocurrido. ¿Tú inventaste todo eso, verdad?, preguntó Nichols. No, respondió Stormy Daniels. Sin embargo, a pesar de todo lo que se discutió sobre lo que pudo haber sucedido en la habitación del hotel, a pesar del desconcertante testimonio de la actriz porno de que ella consintió en tener relaciones sexuales en parte por un desequilibrio de poder, el caso contra Donald Trump no depende si su relato es verdadero o incluso creíble. Son otros los elementos que tienen que ver con este caso. Seguiremos pendientes, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el caso de Stormy Daniels, una persona que pierde continuamente credibilidad. Odio látex, no quiere preservativos. Esta actriz porno admite abiertamente, digamos, su relación directa, carnal, en su negocio de la pornografía. De esta persona, señores, depende prácticamente del destino de Donald Trump, del posible próximo presidente americano. ¿En serio? Así estamos comenzando. Lo que te afecta, lo que está próximo a tu vecindario, lo que está ocurriendo, muy cerca de tu sitio, muy cerca de tu sitio. Noticiero por Radio TV, la radio del tercer milenio. Seguimos con la saga de las protestas en contra de Israel. Israel, estudiantes judíos de Colombia University, han publicado una carta acusando a manifestantes pro-palestinos que han sido deshumanizados, o sea, los estudiantes judíos se han sentido deshumanizados. La misiva cuenta cómo el ser un estudiante judío en este momento enfatizan que muchos han hablado en nuestro nombre refiriéndose a la representación errónea de su identidad y también de sus creencias religiosas. Además, sobrerayan su conexión profunda con la comunidad judía y su compromiso con la cultura e historias judías, mientras desmienten la idea de que todos son activistas políticos. En la carta defienden el judaísmo no por separarse de Israel, asimismo denuncian el creciente antisemitismo en el campus, que los ha deshumanizado completamente y acusa de manera injusta de ser colonizadores y opresores. Los estudiantes han estado resaltando también su amor por Israel, pero también su disposición a criticar al gobierno de Israel cuando sea necesario, reflejando un enfoque crítico y comprometido con el país. Dimos la alarma el pasado 12 de octubre cuando muchos estaban protestando en contra de Israel, mientras que los cadáveres de nuestros amigos y familiares aún estaban calientes, denuncian la carta. Hacen igualmente en sumisiva un llamado a buscar seriamente la paz, la verdad y la empatía en el campus, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. La carta refleja la complejidad de la identidad tecudía y el sionismo, así como la lucha continua contra el antisemitismo a entornos académicos. Por otra parte, el departamento de Homeland Security anuncia cambios al reglamento de asilo político, que dificultará obtenerlo y acelerar deportaciones en la frontera, según expertos de migración. El gobierno federal otorgó poderes discrecionales amplios a los agentes federales, con el objetivo de negar asilos a aquellos extranjeros que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional en territorio de Estados Unidos. El departamento de seguridad nacional también dijo que la ley federal prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inamisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados precisamente con el terrorismo, o para quienes existan motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos. La Corte de Migración tiene más de 3.4 millones de casos acumulados y en promedio cada expediente demora 3 y 4 años en ser resuelto o completar el debido proceso. La nueva norma de asilo también detalla que Homeland Security continúa haciendo cumplir la regla de ilusión de vías ilegales, herramienta que incentiva el uso de procesos ordenados e impone consecuencias más rápidas para aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Radio 2B, la radio del tercer bilenio con toda la información, lo más importante de lo que acontece en Miami, en La Florida y en Estados Unidos, en oficiero por Radio 2B. Estados Unidos también está anunciando un plan para frenar la red de este tráfico de migrantes indocumentados. El programa otorga o está valorado en 578 millones de dólares, se distribuirá entre los países del hemisferio occidental que trabajen junto con Estados Unidos en el combate a la inmigración indocumentada, castigando a organizaciones criminales que la promuevan y favorezcan la inmigración ilegal y ordenada hacia Estados Unidos. El programa fue duramente criticado por legislabores a republicanos que han dicho que este no es más que otro movimiento político de la actual administración demócrata con fondos federales que carecen de supervisión. Por otra parte, un hombre fue apuñalado después de una fuerte discusión con otro en un gimnasio de aquí, de Miami Gardens. La confrontación alcanzó un punto crítico cuando uno de los individuos sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en la zona del torso, muy cerca de la axila. A pesar de la gravedad de sus heridas, la víctima logró escapar y se encontró con agentes de la policía fuera de servicio, quienes rápidamente brindaron ayuda, llamaron igualmente a los medios de comunicación y alertaron a las autoridades. La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital cercano. Según declaraciones de las autoridades policiales, el estado de la víctima es crítico, sin embargo es estable. Mientras tanto, el sospechoso del violento ataque sigue prófugo de la justicia. Se presume que el individuo huyó por la parte trasera del negocio hacia unos apartamentos, aunque aún no se ha confirmado si reside allí. El incidente tuvo lugar en el 193-71 del noroeste y la avenida 27 en Miami Gardens. La policía continúa con la búsqueda activa del sospechoso y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda tener información relevante para esclarecer este lamentable suceso, según reporte de Daniel Darias. El cliente violento protagoniza el escándalo en una Starbucks. Un video de vigilancia, señores, ha mostrado cómo fueron lanzadas tazas de café y cómo un cliente iracundo corre detrás del mostrador amenazando con pelear, al tiempo que otro empleado calmó la situación sujetando a la mujer. Y todo comenzó con un desacuerdo después de que la mujer acudiera a la Starbucks, situado en el 6320 de Biscayne Boulevard. Junto antes de que empiece precisamente el video, la clienta arroja su bebida caliente sobre la empleada de Starbucks. La policía de Miami entró momentos después. La mujer, que no ha sido identificada públicamente, acabó marchándose y los empleados de la tienda cerraron sus puertas para limpiar todo el desorden. Un portavoz de Starbucks dijo en un comunicado que la empresa está al corriente del incidente y tomará las medidas que considere necesarias, pues todos los socios merecen un entorno de trabajo seguro y acogedor. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en Radio Tubi, el deporte en acción. El deporte en acción en Radio Tubi, Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez habló sobre las condiciones de pelear contra Benavides. En este caso estamos hablando de David Benavides. Si ponen en la mesa nada menos que 200 millones de dólares. Benavides derrotó recientemente a Jaime Munguía. Hablaba del Canelo Álvarez de la diferencia de peso con David Benavides. Y dijo, fue enfático, lo habló bastante claro. Estaría dispuesto a rifar el físico, a pelear con una persona que me puede llamar 25 o 30 libras de peso. Pero hay que poner en la mesa nada menos que 200 millones de dólares. Yo también estaría dispuesto a pelear por esa cantidad. No me importa el peso del oponente porque en definitiva el cobro nada tiene que ver con ganar. O perder. Hablando de ganar y perder, hoy uno de los equipos que más se está ganando señores en toda la liga nacional. Es el equipo de los Philips de Filadelfia. Va a enfrentar a uno de los que más se está perdiendo. El equipo de los Miami Marlins. Filadelfia con 26 y 12. Miami con 10 y 29. Prácticamente a la inversa. Trevor Rogers, el surdo de Miami. Estará en trinchera puesta. Poniendo un récord de 0 y 5. 6.15 en el promedio de limpia. Se estará enfrentando al surdo de Venezuela. Para mañana pudiera estar marcado el retorno de Jesús Luzardo por el equipo de los Marlins. Lo que sí te aseguro es para el domingo Braxton Gavet. Haciendo su debut de temporada con nuestros Miami Marlins a las 7 de la noche. Justamente este viernes con transmisión de Radio Mambí. Son los deportes aquí en Radio Tubi. Radio Tubi. Una opción para estar informados. Para disfrutar de una programación variada. Vamos a la Mayra Yoli con ustedes. Bienvenidos a su programa. Y para enterarnos de lo más importante. Te acompañamos a todas partes. Radio Tubi. Está con ti, está con ti. Establecemos el contacto con los amigos del Centro Nacional Antihuracanes. 88 grados la temperatura Fahrenheit aquí en el Gran Miami. Señores, 97 y 74. La temperatura Fahrenheit. Oxilantes, día nublado. Sin una pizca de lluvia. Tampoco de viento. Mucho menos de nube. La puesta del sol marcada para las 7.57 minutos. Y a partir de ese momento un descenso gradual de las temperaturas. ¿Qué nos espera para sábado y domingo? Días similares con temperaturas promedio de 74 y 73. O sea, un poquito menos tan caliente como lo que estamos viviendo en la cordada de este viernes. Disfrútenlo para el comienzo de la próxima semana. Tendremos desde el 1 y si hasta el jueves días bastante nublados. Mantengan la sintonía. Lo que te afecta. Lo que está próximo a tu vecindario. Lo que está ocurriendo muy cerca de tu sitio. Muy cerca de tu sitio. Noticiero por Radio TV. Radio TV. Radio del tercer milenio. Radio del tercer milenio. Hoy las 6 de las 12 y 30 de la tarde con el emperador de la radio, Julio César Alonso. Disfruten un poco más tarde con todo lo que tiene que ver con el tráfico, las situaciones que se escenifica. Estará con ustedes Erick Concepción, también durante todo este fin de semana a través de Alpairo TV. Recuerden el grupo El Piquete, señores de Pateando la Lata, va a estar compartiendo con ustedes. También Mayra Yulí en blanco y negro y los consejos sabios de la abuela Mérida Pérez. Nos acompaña por supuesto como directora general de Alpairo TV y de Radio TV. Pasen un feliz resto de día. Gracias por ver el video.